Hola, buenas tardes. Les voy a dar una receta para que hagan sus chiles rellenos. Hay que asarlos para que queden ricos, pelarlos, quitarles todo el cuerito. Después hay que capearlos con su queso adentro o con carne molida, también se puede hacer. Un rico caldillo, se le puede hacer de jitomate con su cebollita, se le puede poner papas o algo de verduras, si gusta. Y un saludo a las tardes de café.